El tener un espacio en mejores condiciones, adaptado a las necesidades de los estudiantes y docentes, facilita el proceso de enseñanza y también de aprendizaje. Precisamente para inaugurar la nueva infraestructura del Liceo Rural se llevaron a cabo una serie de actividades, entre ellas un acto protocolario y un concierto con la participación de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Los estudiantes, quienes ahora tienen un lugar más bonito y cómodo, esperan cuidarlo y mostraron agradecimiento. Bueno, en verdad ha sido un gran cambio porque sinceramente nos esforzamos mucho para salir bien en lo que es cuestión de poner atención y todo eso en las condiciones que estábamos anteriormente. Y sinceramente ha sido un cambio muy muy grande a pasar a instalaciones tan cómodas, donde la verdad sí es un poco más fácil concentrarnos. Muy bonito es, la verdad es una experiencia muy bonita que todas las personas de este colegio tenemos. Es un deseo muy muy grande que teníamos nosotros de tener un nuevo colegio y unas nuevas instalaciones, donde poder recibir las aptas enseñanzas. ¿Qué piensa usted cuando ve el colegio así? Es una alegría muy grande, porque todo el tiempo estuvimos deseando esto y por fin lo logramos, y felices de poder tener las instalaciones. ¿Y a cuidarlo, me imagino? Obviamente sí, evitando cualquier daño a la institución. Los padres de familia y vecinos afirman que el sueño se les hizo realidad. Sin duda alguna es una experiencia algo maravillosa ver también el desarrollo que ha tenido, en este caso el distrito, en esta comunidad exclusivamente. Me parece que para nosotros es, como usted lo dice, un sueño hecho realidad. Por los muchachos, por lo que representa la educación, esperamos que así como se está dando este paso tan grande para nosotros, para nuestros jóvenes de la zona, se sigan dando realmente estas oportunidades para los muchachos, que es lo que necesitan. Una bendición. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo siempre deseaba tener esta bendición, y es algo que Dios nos ha concedido, tenerlo acá en el pueblo. Así es, y a cuidarlo. Amén. Así es. Muy bonita, de verdad, muy, muy, muy linda. Es una bendición para los jóvenes de aquí, bueno, y de los pueblos cercanos, ¿verdad? ¿Lo conocí antes? Es, yo soy de Alajuela, pero sí he venido a pasear y he visto el viejo y ahora el nuevo, ¿verdad? Muy lindo. Es algo muy lindo, muy, una bendición de Dios, nunca lo creíamos así, pero Dios es bueno, digo yo, y se concedió gracias a Él. Y que los muchachos ahora los cuiden, ¿verdad? Ah, sí, eso sí, que los cuiden mucho y que aprecien todo lo que hay aquí, porque, y que le ponen también ganas al estudio, ¿verdad? La comunidad de Santiago San Pedro en Pérez Celedón se siente orgullosa de tener estas nuevas instalaciones.